Amare Pralengue, Aslan, Tibi, Barbalo Nomere, 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 fralese, y aslalece Hay de mandar, somos a Barbalo Tibi Amare Pralese, Amare Pralese Os de chocan y la vela Hay de sarina, hoy la te quiere Amare Pralese Os de chocan y la vela, te quiere, te quiere, te quiere Quiero, quiero, quiero Barbalo Tibi, tuve que pasan y te quiere, te quiere Amo Amare Pralese, Amare Pralese Amare Pralese Lea, lea, lea Oya sayase, amare y franese 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!